Tú crees que estoy mamando gallo, historia el crack con el rayo, presentando guía, donde está la nena loquilla, donde todo el mundo anda loco, oye, monofuco, escucha el huepa, donde está la nena que espera las ventas. Dale, deja la rebelía, que esta noche tú serás mía, va a comenzar la noche, ya termina por el día, hasta que más no te rías, malvada villana, enseña lo que tienes, álzate en la puerta y muestra que te contiene, dame esa cuki que tienes, hazle mi peli, como te pongas que se ve en la cara y yo te he hecho ese mes. Hueva, hueva, tal borotosa es el experto de la pepa, hueva, hueva, mi quita aquí está tu palo, porque no te trepa, hueva, hueva, tal borotosa es el experto de la pepa, hueva, hueva, cuando se pone bien con esa pelata, te la canta. Mami, agállate, coge tu tetero, sí, yo quiero comerlo, yo sé bien que tú quieres roño y pelo, sí, yo quiero comerlo. Mami, agállate, coge tu tetero, sí, yo quiero comerlo, yo sé bien que tú quieres roño y pelo, sí, dame tetero. Mami, agállate, coge la guase que el ata huele es merda, así que no te pases, estás en una snack y comiéndose unas guafas, llegan los jabón y montan la energía de ti, y la verdad, mover sin banana sos puta y hueva, yo me muevo con un coata, no sopí en la tapla, mi mamá, ando con la gafa, me gano por la saca, si se forma la rafa, como pala de rapa. Mami, agállate, me gusta la recolta, hasta la montaña, con unas cachiviertas doli, que le guste el perrenque, la champaña y la vizcana, va a arrancar enseguida pa' la yapra. Hueva, hueva, cuando canta dollerai, se pone coleta, hueva, hueva, cuando nos ve cantando, ella vela pa' la teta, hueva, hueva, cuando se pone bien coleta, vela pa' la teta, hueva, hueva. Y la mexicana pa' ponerme inquieta, hueva, hueva, cuando se pone bien coleta, hueva, hueva, cuando se pone bien coleta, hueva, hueva, hueva. Tiene récord, hueva, hueva, hueva. Son los doctores, si quieres que yo te ponga la vacuna, mami, acércate, aquí hay un party, hueva, hueva. Oriente, 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 Oriente. Dame mi gana pa' ponerme inquieta.